¿Habéis desayunado bien? Aquí os doy una hogaza de buen pan y un poco de tasajo. Se lo dais a vuestra madre de mi parte y le decís que no se avergüence por la caridad ofrecida en nuestra casa. Y que mañana será bien recibida. Andad. Disculpad. ¿Qué les ocurre a estos dos bribones? Son los últimos que se han presentado hoy para comer. Y eso que se han dejado en casa a su madre y a dos hermanos más pequeños. Les he dado algo. Estoy agotada. No solo das de comer a los que vienen, sino a los que se quedan en casa. Eso ya me parece excesivo. No es un caso singular. Se trata de una familia que carece de lo mínimo. Pero ¿qué se te ofrece? Bueno, como te digo, tu largueza me parece tan desmedida que... me veo en la obligación moral de colaborar en este comedor que has instalado en tu casa. Voy a hacer una donación. No es necesario. Pepa, quiero hacerlo. Te lo agradezco. Pero puedo asumir por mí misma todos los gastos derivados de mi decisión. Así que, por favor, guarda esa chequera. No solamente vengo a ofrecerte dinero. ¿Y qué más me puedes brindar? Disculpas. Disculpas por haberte dado de esa forma tan repentina la noticia de nuestra boda. No pretendíamos molestar ni hacerte sentir mal ni mucho. Ya me lo figuro, no te creas. Bueno, pudo parecer por lo intempestivo. Gregoria está tan emocionada que... Bueno, sin lugar a dudas, si tú no hubieras ido a hablar con ella, jamás hubiera vuelto. Bueno, estate tranquilo que en ningún momento me incomodo. ¿Hablas en serio? Rotundamente. Te reitero mi alegría por ti y por tu prometida. Y os agradezco que decidierais que yo fuera la primera en saber de vuestro compromiso. Puesto que también fui la primera en desearlo. ¿Me alivias? Siendo así... No puede ser de otra forma. Bueno, cualquier cosa que necesitéis sabes que puedes contar conmigo. Para eso somos hermanos, ¿no? No puedo desear para ti más que lo mejor. Gracias. ¿Y ahora qué te parece si hablamos de la donación? Insisto en hacerla. ¡Gracias!